Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, ya tú sabes, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Recuerda masacrar ese botón de suscribirte y dale like, dale like, dale like, dale like, dale like, dale like y te suscriba. Dale like para que esto corra como pólvora y recuerda, ya tú sabes. Para que esté claro, masacrar ese botón. Suscríbete y dale a la alerta si quieres, pero dale like. Yo quiero que le den like. Vamos a hablar un poquito sobre este nuevo álbum de Eminem. Titulado The Death of Slim Shady, Coop de Grace. Para resumirlo, de manera honesta, yo empecé a escuchar el disco y el disco de alguna manera me cautivó. Pero luego, cuando me adentro en el concepto, que fue lo más que él dijo y explicó. Él puso en una publicación que la gente tenía que entender que este era un disco concepto y que tenían que escucharlo en su orden. Cuando habla de su orden, habla de que básicamente este disco tiene sobre 18 temas. Yo diría que es un gran álbum conceptual. Lastrado por algunos viejos hábitos que persisten dentro de lo que ha hecho Eminem. Y tenemos que indagar, obviamente, de que la relevancia cultural de Slim Shady no puede subestimarse en lo absoluto. Si tú eras un joven, obviamente, para esa década de los 2000, probablemente absorbiste cada bocado impregnado de rebeldía de este personaje de camisa blanca y jeans o maones ancho, como le decimos nosotros. Y obviamente todo lo que representaba. En el 1999, Marshall Matters estaba plantado, básicamente, o tirando, por decirlo así, plantando explosivos en los puntos más débiles de la cultura y la sociedad estadounidense. Con The Slim Shady LP. Un año después, detona la bomba. Vamos a ser honestos con el álbum de Marshall Matters LP. Y provocó, obviamente, una revolución cultural imparable. Una tormenta que básicamente era vorágine. Te tragaba y te escupía. Convirtiendo, obviamente, en una versión deslucida de Slim. O simplemente sencillo. No sobrevivías porque te encontrabas en el punto de mira de esa arma letal de Marshall. Su pluma o bolígrafo. La causa de esta histeria es fácil de identificar. Incluso dejando de lado su imagen y sus increíbles habilidades. Las mayores cualidades de Menem eran su capacidad para internalizar y comentar sobre su propia influencia. Así como para destacar las fragantes contradicciones dentro de una sociedad que quería silenciarlo. Es por eso que The Real Slim Shady, como tantas otras canciones de este álbum o de ese álbum, es una clase magistral atemporal en cuanto a la composición de canciones, sobre todo dentro del rap. Una pista que destacaba la aguda previsión de Menem y su comentario sobre un panorama carente de artistas con una sinceridad inalterada. Desafortunadamente, a pesar del ingenio y la honestidad, básicamente afilada de lo que era Slim Shady como personaje, era un adolescente descarado con una rebeldía juvenil. Algo que Menem no podía sostener para siempre. Le ataca a la edad. El problema, sin embargo, es que ha sido, o diría yo que es, la métrica utilizada para juzgar su trabajo desde que dejó el personaje en el 1997. Después de The Eminem The Show, la calidad de su material ha sido, diría yo, volátil. Una lucha constante entre la identidad, la experimentación, el antes y hoy, la nostalgia. Hemos tenido colaboraciones súper extrañas con artistas que hace 20 años habrían sido destrozados, devorados por Menem. Preferencias estilísticas raras que no encajan, les soy sincero, con sus mejores sonidos. Una dependencia excesiva en la destreza técnica para compensar su incapacidad para escribir canciones un poquito más atractivas. Así que créanme cuando digo que tenía profundas reservas para este deudécimo álbum de estudio. The Death of Slim Shady. Yo diría que hasta tenía todo en su contra. Un título algo genérico, barato, sí, llamativo, que podría interpretarse en un par de maneras. Las más pertinentes, argumentando que Slim Shady murió hace 20 años, diría yo, no ahora. Y un sencillo que desfilaba, básicamente, en su traje, cómodo. Todo parecía abrumador, sin alma. Mucho hype, mucho bombo, poco platillo. Un puñado de recuerdos jugosos para distraer de la, pues obviamente, la carencia o la bancarrota creativa de Emma en los últimos tiempos. O al menos así parecía o lo veía yo al principio. Cuando se lanzó, el panorama, obviamente, comenzó a revelarse de forma más intrigante. Temáticamente, el concepto de Menem enfrentándose a Slim Shady es innegable y atractivo. Crea hype, ciertamente. Pero sonoramente, diría yo que lo que es Houdini o Tobi, presentaban una discordancia, como una dictomanía de egos enfrentados. Ejecutada de manera sorprendente y eficientemente. Juntas, ambas pistas mostraron una agradable mezcla de ese Menem, sobre todo contemporáneo, con sus raíces de principios de siglo. Y esto se debió en gran medida al cuidado que se le puso a esas instrumentales. Mi mayor queja dentro de este disco, podría ser con cualquiera, cosas, pero de Eminem The Show, es la música en sí, en ese momento. Que carece, obviamente, diría yo, como que de una memorabilidad ostentosa, funky, como sus trabajos anteriores. Había un show off. Como tantos otros artistas, tienden a ver, básicamente, un jugador integral, un ingrediente esencial que hace que la música de alguien sea especial. Para Eminem está claro que el día que los Bass Brothers eran el componente esencial para su composición, ya que fueron responsables de algunas de sus canciones más grandes y, a medida que se alejaron de la música de Eminem, también lo hizo la calidad. Con los sencillos del álbum había una verdadera promesa, pero lamentablemente se ha perdido quizás un poco la oportunidad con el sonido general de The Death of Slim Shady, de esta nueva producción. Habría sido genial escuchar una mezcla de estos ritmos de la vieja escuela al estilo de Bass Brothers, como con sus discos, ese estilo de producción, pues, obviamente, un poco más moderna, pero con la relevancia y el carácter de importancia de aquellas épocas. Bueno, escuchamos, obviamente, la carismática voz del Link Shady de vez en cuando, pero desafortunadamente no hay demasiada similitud en cuanto a las instrumentales, salvo Houdini y Brand New Dance, que emiten, obviamente, el sonido de M alrededor, básicamente, diría yo, del 2004. Dicho esto, incluso después de los hechos, la música no se siente como un añadido en ese proceso de escritura. Tobi tiene una sorprendente profundidad y muy buenos matices, que en la superficie, pues, de vez en cuando parecen repetitivos y cargados de invitados, considerando que Eminem solo aparece en el último tercio de esta pista. Pero cuando más la escuchas, te revela una gran cantidad de sutileza. Es una potencia atmosférica que utiliza de la manera optimista, juxtapuesta, básicamente con sintetizadores de manera inquietante, vibrantes y acordes de guitarra eléctrica que sirvan en el fondo para construir la pista de manera efectiva. Me gustó. Junto con, obviamente, Baby Tron y Big Sean, preparando las barras de Eminem. La canción se convierte en lo mejor que Eminem, diría yo, que ha escrito desde Killshot, en mi opinión. Otros puntos destacados son Lucifer, que tiene esa vibra despreocupada, con un ritmo que se mueve bastante bien, una parte de guitarra, pues, bastante bien tocada y un trasfondo gospel que añade ese sabor, ese ingrediente, y que le tira, obviamente, podría yo decir, a la analista política de derecha, Kandans Owens. Mientras que Brand New Dance tiene una vibra desenfrenada al estilo Primus, que camina por una delgada línea entre, básicamente, lo increíble, lo irritante, pero de cierta manera divertido. Fuera de estos números extravagantes, pistas como Trouble y Guilty Conscience, ahí es que se ancla el disco. Donde es necesario aquí, y que se pone buena la cosa, despojándose, obviamente, de la simplicidad del hip-hop contundente. En general, en poco más de una hora, el álbum hace un gran trabajo al equilibrio, a los estilos y a los sonidos adecuados. Claro, algunos de los instrumentales retienen problemas que han tenido otras obras anteriores de Eminem durante, básicamente, décadas pasadas, como Temporary, Somebody Save Me o Bad One. Pero estaría mintiendo si dijera que esto no es una mejora masiva que intenta corregir muchos de los problemas de composición de canciones que han plagado el trabajo de Eminem desde la partida de Jeff Bass. En resumen, The Death of Slim Shady, para mí es el mejor disco que ha hecho Eminem desde Marshall Maddles 2. Lo que hace notable su superioridad con un concepto que indiscutiblemente crea, obviamente, un hype y un disco bastante atractivo. The Slim Shady o The Death of Slim Shady. Ve a Eminem luchando con su alter ego de una manera muy, no muy diferente. Es como decir, Evil Ash cobra vida en la película Army of Darkness. Es ese tonto tira y afloja con Eminem, tal como lo conocemos hoy, luchando entre, básicamente, lo hoy y el pasado. A veces, pues, no se siente tan relevante de alguna manera y otras veces cautiva. Pero eso es ciertamente el estilo, sobre todo, del rapial. Y es un placer escucharlo para ver, obviamente, siempre deja con esa incógnita a ver qué sucede después. La conclusión general de los mensajes del disco es que Eminem te hace saber que está tan alejado del doppelgagger, ese provocador que todos quieren escuchar, que tienen que hacer un álbum para matarlo. El desdén es más evidente en Evil y Guilty Conscience 2, donde se critica a sí mismo por golpear hacia abajo, decir cosas de las que se arrepiente hoy, aunque todavía reconociendo que ganó una cantidad inmensa de dinero en el proceso. Dicho esto, esto no es una disculpa pública, básicamente, por parte de Eminem, que ruega perdón. Todo lo contrario. Eminem ve el potencial de traer de vuelta a Slim Shady, ya que le permite la oportunidad de arrasar una vez más, apuntando a la cultura de cancelación, a la victimización, la corrupción política, las feministas, los hombres beta, la comunidad alfabeto, así como llamando a figuras clásicas como Keanu Reeves, Caitlyn Jenner, R. Kelly, o figuras contemporáneas como Candace Owen, Megan Tristallion o Amber Heard, por nombrarle algunas, porque es el tipo de verdad que se luce y se lambe a medio mundo. Lo que hace esto tan fascinante es el encuadre de estos personajes en cuanto a su retórica y su lírica. En esencia, Slim Shady hace la mayor parte del trabajo pesado durante las partes más delicadas y sublimes de esta producción, mientras que el propio Eminem intenta jugar el papel de la personalidad racional en todo esto. Y creo que funciona bastante bien, le cae bastante bien ese juego. Se podría argumentar que está utilizando Slim Shady como chivo expiatorio para todas las cosas provocadoras que se dicen en esta nueva producción, pero dado lo bien desarrollado que esté el concepto, se puede obviamente pasar por alto. Entonces, miren, The Death of Slim Shady, básicamente, es un regreso glorioso, pero es un álbum intrigante, lleno de momentos realmente ligeros y divertidos. Algo que siento ha faltado enormemente en su material de años anteriores. La batalla esta de Eminem entre Slim Shady es un gran concepto que se explora bastante bien aquí. Lo divulga bastante bien, se mueve bastante bien. Aunque lejos de ser perfecta esta producción, que quede claro, capta la esencia de lo que intentó lograr. Hay algunas oportunidades que entiendo yo que pudo haber aprovechado mejor. Sobre todo la parte final del disco regresa a forzar torpemente elementos pop dentro de su música, dentro de su sonido, acercándose a las vibras de Revival. Pero la misma, obviamente, trae una lista de invitados bastante fuerte, aunque no necesariamente todos son de mi agrado, que quede claro. Y la música es en gran medida consistente en todo momento. Y eso me gustó. El álbum nunca decae, aunque ciertamente tiene ciertas lagunas en cuanto a la producción musical, como dije ya, sobre todo en ese elemento de los Bass Brothers, que se pierde un poco porque la música se ve como un complemento de lo que quiere decir o de lo que hace y no le de ese kick, ese punch, ese sabor dentro del corazón. Pero básicamente, en gran medida, es bastante consistente en todo momento. Así que diría yo que yo consideraría que este álbum no sería ni la mitad de entretenido sin el concepto de la muerte de su mejor personaje. Lo que hizo básicamente ser quien es Eminem hoy. Déjame tu comentario. ¿Escuchaste tú el disco? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu tema favorito? ¿Qué opinas a nivel de música, a nivel de barras, a nivel de estructuras? Hay buen rap. Vengo por ahí con Common y Big Rap. Así que estén pendientes. Nada. Déjame tu comentario ahí abajo. Como te dije, regálame el like. Dale like a este contenido. Y sobre todas las cosas, como siempre te digo, sacará ese botón de suscribirte y dale a la campana. Los veo. Se me cuidan.